Buenos días, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo, sobre todo para los españoles, sobre todo para los que vivís en España, porque ahora, por la mañana, me he visto obligado a tener que grabar este vídeo, repentinamente, porque ayer, por la tarde-noche, leía esta carta impresionante, de Javier Sainz Coscuyuela, el que fuera uno de los principales integrantes del Partido Socialista Obrero Español durante la transición democrática, a partir del año 75, y también a partir del año 82, cuando el PSOE ganó las elecciones con esa mayoría absoluta, con Felipe González. Pues bien, este integrante, Javier Sainz Coscuyuela, ha publicado la carta que enviaba al partido el pasado 13 de septiembre, en el cual dimitía del partido. Se separaba completamente del Partido Socialista por lo que está haciendo con el tema de la amnistía y demás. Así que, si os parece, vamos a leer la carta que la tengo aquí, que la ha publicado el Toro TV y también otros medios de comunicación, pero yo lo vi en el Toro TV, en el canal de YouTube, y la vamos a ir comentando un poquito porque realmente merece mucho la pena decir que este vídeo lo hago a raíz de ver el vídeo de Isaac, del canal Macabeo, acerca de la necesidad, la responsabilidad grave que tenemos ya no sólo los cristianos, sino sobre todo todos los seres humanos de buena voluntad, por defender nuestra patria, que es una manera de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Defender nuestra patria, muchas veces lo hemos dicho en el canal, es la doctrina de la Iglesia, porque por encima de nuestros padres están nuestros abuelos, etc., todos nuestros antepasados. Es decir, nosotros vivimos como vivimos, gracias a lo que otros han trabajado, construido, pensado, ideado. Entonces, honrar todo ese pasado es un grave deber de cada cristiano y de cada ciudadano. Entonces, bueno, vamos a leer la carta y vamos a comentarla un poco porque creo que es de una envergadura impresionante. Hacía tiempo que no leía una carta o una información con tanto rigor, con tanto respeto y con tanta incontestabilidad. Es alucinante, ¿no? Proporcional al grave daño que está sucediéndose hoy en día. Ahora, vamos a ello, distinguido secretario general, escribe Javier Sáenz Coscuyuela, el pasado 13 de septiembre de 2023. Distinguido secretario general, es decir, Pedro Sánchez, no puedo dilatar por más tiempo, no puedo dilatar por más tiempo, expresarte y expresaros a los miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE y a los integrantes de ese mudo y servicial Comité Federal. Mi discrepancia con los pactos políticos que estáis suscribiendo con ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, Bildu, Sumar y BNG, el bloque nacionalista gallego. Así como con las declaraciones supuestamente justificativas que estáis realizando, tú como presidente del gobierno de España en funciones, porque recordemos que todavía no ha tomado posesión, tú como presidente del gobierno de España en funciones, la Comisión Ejecutiva alentando y apoyando estas erróneas actuaciones y el Comité Federal aplaudiendo. Es decir, esta carta va contra el gobierno de España en funciones, contra la Comisión Ejecutiva y contra el Comité Federal. Continúa, segundo párrafo, la política de pactos que estáis construyendo y al parecer consolidando, están afectando severamente a la convivencia. Y esto lo estamos viendo. Esta carta fue redactada antes del atentado que sufrió Alejo Vidal Cuadras el otro día. Estas cartas de antes. Pero evidentemente ese atentado, ese disparo en el pómulo derecho que sufrió en la calle cuando caminaba por Madrid a plena luz del día, a la una y media de la tarde, por un motorista, pues eso evidentemente es un elemento más en esta situación de crispación. que se está sucediendo y que se está generando. Pues bien, la política de pactos que estáis construyendo, perdón, y al parecer consolidando, están afectando severamente a la convivencia. Estáis combatiendo la posibilidad de llegar a acuerdos con la derecha democrática de España, que representa, o lo guste o no, a media de España. Creo que este segundo párrafo es el más importante de la carta, del texto. Porque, de verdad, es que es incontestable. Es que es, vamos, de quitarse el sombrero. Cosas que hicieron Alemania en su día, por ejemplo, ¿no? Pactar el grupo mayoritario de izquierda y el grupo mayoritario de derecha. Aunque hoy en día el Partido Popular tiene más de izquierda que de derecha. Pero prefiere el Partido Socialista pactar con toda esta constelación de partidos que pretenden desmembrar y dinamitar lo que es el territorio nacional y también la soberanía nacional, enfrentando a unos españoles contra otros. Pues prefieren pactar con toda esta constelación de partidos, que además, por la ley DONT, tienen muchos más escaños de lo que proporcionalmente les correspondería, que pactar con el Partido Popular o pactar con el Partido Vox. Con esos no. Esos que está demostrado, además, que no quieren dinamitar el territorio nacional. Con esos no. Claro, él se escandaliza por este hecho. Porque, claro, vamos a continuar leyendo, fijaos. En realidad, os estáis apartando de los valores que caracterizaban al PSOE. Estáis propiciando un decaimiento de la democracia y de nuestras instituciones. Promoviendo una ley de amnistía que os coloca en posición de servidumbre frente a un nacionalismo supremacista, reaccionario y desintegrador. Creo que la peor característica de estos partidos es la de supremacista. La de supremacía, ¿no? Porque, inevitablemente, tiene un punto, ¿no? Sobre todo el nacionalismo vasco, pero el catalán también tiene un punto de racismo, un punto de supremacía con respecto al resto de españoles, ¿no? Cuando la mitad de la población de Cataluña es emigrante del resto de España y son los que han emigrado de otras partes de España los que actualmente son nacionalistas. Es alucinante. Los catalanes, de verdad, los catalanes oriundos de hijos y nietos de catalanes no suelen ser los nacionalistas. Los nacionalistas suelen ser los que proceden de otras partes, ¿no? Por supuesto, todo el colectivo musulmán que hay en Cataluña, sobre todo, apoya el independentismo. Porque lo que quieren también es desmembrar, debilitar España, para luego, llegado el momento, atacar, ¿no? Ya sea vía institucional, ya sea vía delictiva. Seguimos. Con vuestros actos políticos insensatos, así lo califica Javier Sanz con Cuyuela, con vuestros actos políticos insensatos, ponéis en riesgo el modelo de Estado que nos dimos en la Constitución. Y rechazáis la posibilidad de acuerdos, pactos y voluntad de entendimiento con la derecha, actitud que nada bueno propicia para nuestro futuro colectivo. Es que se están olvidando, por supuesto, de forma intencional, que la mitad de España es de derechas, la otra mitad de izquierdas. Aunque hablar hoy de derechas y de izquierdas es un poco absurdo, ¿no? Es un poco absurdo porque, ya os digo, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular son de izquierdas los dos. Pero es verdad que la mitad de España no vota a Pedro Sánchez, no quiere a Pedro Sánchez. Aunque yo creo que es mucho más de la mitad, ¿eh? Porque ya sabemos cómo han manipulado elecciones, ¿no? De muchas maneras. No quiero entrar en ese tema ahora. Pero tienen esta voluntad de confrontación, de enfrentamiento, de oposición insana. Oposición destructiva y descalificativa. Son realmente vergonzosos la inmensa mayoría de los políticos hoy en día. Vergonzosos. No son como los del siglo XIX, que cuando hablaban en el Parlamento, en las Cortes Generales, cuando hablaban, daban clases de historia, clases de derecho, clases de economía. Daba gusto escucharles. Hoy no. Hoy es como un patio de recreo donde se insultan y mienten de forma sistemática, ¿no? Y es completamente insoportable. Seguimos. Es de vergüenza, ¿eh? Es de vergüenza que una nación como la española, que tiene tantos lideratos, tantos pensadores, tantos artistas, tanta experiencia en política, porque fuimos el primer Estado moderno del mundo, ¿eh? Con los reyes católicos. Es una pena terrible que estemos decayendo tanto, ¿no? Y destrozando nuestro pasado. Otra vez, deshonrando a nuestros antepasados. A ver si reflexiona alguno de estos políticos, por Dios. Veis el abrazo de un oso en los pactos internos de la derecha. Continúa Javier Saenz. Veis el brazo de un oso en los pactos internos de la derecha. Y podemizados, es decir, con el partido de Podemos, de los comunistas, no alcanzáis a ver al otro oso que nos está apresando. Pues sí, una literal comparación. Continúa. El modelo de Estado definido en la Constitución se encuentra en riesgo. El modelo de Estado, ¿eh? Monarquía parlamentaria se encuentra en riesgo. Y la posibilidad de que los españoles alcancemos grandes acuerdos y reformas necesarias se hace imposible. Claro, porque estáis confrontando sistemáticamente a unos españoles contra otros. Me pregunto con fundamento cuáles son vuestras convicciones democráticas. Grave, ¿no? O sea, aquí también se pregunta indirectamente a qué, a quién atienden estos dirigentes actuales del Partido Socialista Obrero Español. Porque tienen muy poco de español, muy poco, y cada vez menos de socialista. Lo que sí que tiene es de elitista. Y de obedecer más a voces internacionales que a las propias. Sigo. Ante ello, tras más de 50 años de militancia honorable y digna, declaro que, al menos, no actuáis en mi nombre. Se desmarca completamente lo que están haciendo. No me represento más que a mí mismo. Ya no soy portavoz de nadie. Debo deciros que me causáis vergüenza. Protesto por vuestros actos políticos. Es muy triste para mí, habiendo sido presidente y portavoz de los socialistas en el Parlamento, diputado constituyente y ministro de Obras Públicas y Urbanismo, llegar a estas conclusiones y tener que pediros que cejéis en el empeño y convoquéis elecciones para salir del actual marasmo. Con mis saludos, Javier Saenz Coscuyuela. Un aplauso, por favor, para este señor valiente, coherente, íntegro, que se atreve a decir estas cosas a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. Cosas muy gordas las que ha dicho, muy, muy gordas, afirmando que está en riesgo la convivencia de los españoles, afirmando que está en riesgo el modelo de Estado de España y afirmando que por el empeño, el aferrarse a no pactar con la derecha que es la mitad de España, están pactando con una minoría. O sea, que es que es antidemocrático también lo que están haciendo. Con una gran minoría de partidos pequeñitos que tienen cuatro votos en sus lugares, pero que por la dichosa ley don't tienen muchos más escaños de los que les corresponden. Entonces, bueno, quería hacerme eco en el canal de esta noticia que, como os digo, salió publicada ayer y yo he conocido gracias a el canal de YouTube del Toro TV que la ha publicado en su pestaña de Comunidad y que salía ayer por la noche en todos los principales medios de España. Os ruego, por favor, a todos y cada uno de los que veáis este vídeo, independientemente de lo cerca o lo lejos que estéis de Dios, os ruego, por favor, que alcéis los ojos al cielo y roguéis al soberano de todo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que ayude a España y perdone a España por tanto ultraje que se está haciendo contra la verdad. Ya no digo contra él directamente, que eso es tremendo, contra la pura verdad, contra la buena voluntad y que nos libre, por favor, que nos libre, por favor, de todos los agentes internacionales que están tratando de socavar nuestra soberanía legítima, que están tratando de destruir España porque saben que España ha sido el país, ha sido la nación que más ha hecho por la difusión y propagación del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La filosofía más perfecta y elevada que existe, siendo mucho más que una mera filosofía. Lo que Jesucristo vino a enseñar al mundo es la verdad del hombre, profunda, la verdad. Y lo han demostrado siglos y siglos de historia y estudiosos. Solamente el necio dice para sí, no hay Dios, dice la Escritura. Por eso, creas o no creas, reza. Si no crees, si existes, ayúdame. Si existes, ayúdanos a España y a los españoles. Y líbranos de esta mano negra, tenebrosa, que viene de fuera de España, que viene de Laberno y viene de otras naciones, que pretenden destrozar a España desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Es una vergüenza lo que han hecho con España, los agentes masónicos de unas y otras partes del mundo. Todas las independencias de América, todas las repúblicas, la guerra civil, todo ha sido orquestado por ellos. Todo. Solamente Francisco Franco fue el freno a la masonería que hemos experimentado en España. Por eso, han hecho ese ritual cuando desenterraron y profanaron su cuerpo cortándole las manos. El ritual de venganza. Sí, así es. El tiempo pone a todos en su sitio. Tenemos que dar gracias a Dios por cómo Francisco Franco, que se pasaba noches ante el santísimo. Antes de tomar cualquier decisión, contuvo las fuerzas sionistas internacionales. Realmente lo hizo. Y durante el tiempo de su gobierno, su gobierno militar, sí, pero porque España estaba en guerra, incendiada, España era la octava potencia del mundo. Y eso que todos iban contra nosotros. Una España que estaba destrozada por una guerra fratricida terrible y nos repusimos. Y hoy en día, que ya estamos reconciliados los españoles, son estos los que quieren todavía sembrar cizaña. Este partido socialista anti-español y anti-obreros. Este falso partido socialista que ya nada tiene que ver con los principios de su fundación. respetables en cierto sentido, porque algunos coinciden con la doctrina social de la iglesia. Pero hoy en día no es partido socialista, no es partido obrero, ni es partido español. Es partido elitista, banquero internacional. Es lo que es. Así que ya pueden ir los de Ferraz cambiando las siglas y el nombre de su partido. Porque no es lo que dicen. Mienten, mienten y hacen daño. Entonces, en fin, esto es lo que digo en este país democrático, libre de opinión, con los razonamientos y los fundamentos que expongo. Aplaudo nuevamente a Javier Sainz por escribir y hacer pública esta carta y ruego a cada uno de los españoles y habitantes de España que recen por España para que se cumpla del modo más glorioso posible la primera profecía mariana de la historia que le dio la Santísima Virgen María al apóstol Santiago y sus siete compañeros el 2 de enero del año 40 a orillas del río Hebro. La fe permanecerá en esta tierra hasta el fin del mundo y este pilar permanecerá aquí hasta el fin del mundo. Que se cumpla con grande gloria y esplendor esa profecía y que tú y yo seamos artífices actores que seamos miembros de su ejército para que se cumpla esa profecía. bendito sea Dios un abrazo para todos que paséis buen miércoles que Dios os bendiga muchísimo y lo dicho a rezar por España y por los que persiguen a España que como dijo Benedicto XVI el diablo obra odia a España porque es quien más ha hecho por el Evangelio y por la Iglesia y las cuatro armas que nos dio Benedicto XVI fueron la oración la humildad la capacidad de sufrimiento y la devoción a la Virgen la oración la humildad la capacidad de sufrimiento y la devoción a la Virgen pues ya sabéis hermanos adelante y hacia arriba con Santiago Apóstol nuestro santo y glorioso patrón santo Adalid patrón de las Españas amigo del Señor ruega por nosotros siempre amén que Dios os bendiga la Virgen nos guarde en este día San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero suple en vuestras almas lo que a este vídeo le falta amén